Pues seguimos en nuestro recorrido aquí en el Panteón de Acatlán de Osorio Puebla donde vemos cómo se viven las tradiciones aquí en Acatlán de Osorio Puebla Grupo informativo de la que tengo presente en los mejores eventos Así es como en Acatlán de Osorio Puebla se vive, se viven nuestras costumbres y tradiciones son casi las 3 de la mañana y esto parece que son las 12 del día infinidad de gente entra y sale en este Panteón Municipal de Acatlán de Osorio Puebla Música por todas partes, tecuanes, mariachis, tríos, banda unas personas rezan, oran por sus fieles difuntos otros platican, otros conviven y otros más le cantan a los fieles difuntos lo que a ellos les gustaba me informo para Grupo Informativo de la Cateco Jorge Capuzano Rodríguez hasta la vista